Ya estamos listos. ¿Ya? ¿Audio? ¿Cámara? ¿Ya? Luis, ¿me copias? Sí, 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 te copio perfecto. ¿Esto quiere decir que ya comenzamos? ¿Me copias? Sí, Luis, ya. Solo dame un segundo. Ok, ahora sí, amigos. Bienvenidos a las oficinas de producción de Trendy Studios. Luis y yo andamos súper movidos con todo el contenido que les tenemos. Make Me Glam, Rutizados y Trendy Labs. Obviamente, muchos más. Pero bueno, antes de seguir, veamos cómo va Luis en el foro 2. Luis, ¿cómo vas? ¿Me escuchas? Te copio perfecto. Aquí estamos en uno de los foros principales. Podemos ver que están montando un montón de cosas. Y miren, miren, miren nomás a quién nos vamos a encontrar por aquí. Jime, chécate esto. Lalo, 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 ven para acá. Lalo, se me escape. ¿Cómo estás? Pregúntale a ver si se saben los nombres de los trillizos de Trendy Labs. Oye, ¿cómo se llaman los trillizos de Trendy Labs? Nico, Nacho y Noé. Pedro, Pablo y Pablito. Y la C es Luis, Jime y Lalo. La A. ¡Eso! Dijo a la Chine. Muy bien, Lalo. Ya, graduado. Jime, sí, sí, que perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Luis. ¿Qué haces? ¡Ya vente! Jime, te prometo que ya voy para allá, pero me acabo de encontrar a una persona muy especial. Te vas a emocionar mucho. Mi queridísimo Mau. Muy serios. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estás muy guapa, Jime. ¿Ya escuchaste, Jime? Ándale, ándale. No se va a poner penosa. Gracias. Dile que qué lindo. Y ahora sí pongan atención. Pregúntale a ver si se saben los ingredientes de la mascarilla de rutizados. Letra A. ¿Catsup con mantequilla? ¿Será chipotle con azúcar? ¿O aguacate con yogur? Ya me la sé. ¿Ya te la sabes? Aguacate con yogur. Aguacate con yogur. Muchas gracias, Mau. Lo estamos viendo por acá. Esa fue la última. Quedó perfecta. Ahora sí ya vente. Ya voy para allá. No me distraigo más. Ok, ahora sí les voy a dar una pista de quién es nuestra madrina del primer show. Ok, canta hermoso, es súper talentosa y tiene unos hermanos guapísimos. Y aparte, viaja en el tiempo. ¿Ya tienen alguna...? Ya llegué. Ya estoy aquí. Tal vez no soy guapísimo y no tengo unos hermanos tan guapísimos, pero sí sé que aquí no va la pena. Sí sé que llegaste tardísimo y que tú no eres la madrina. Siéntate, siéntate. Pues ya les decimos, ¿no? ¿Quién es nuestra invitada? Nos ponemos de pie para recibir a nuestra invitada, por favor. Una, dos, tres. ¡Evoluma Montaner! ¡Bienvenida! Eres la madrina del primer show. Sí, súper importante. Eso es muy emocionante. Muchas gracias. Y este set está muy bonito, así que los felicito. ¡Oh! ¡Bienvenida! ¡Sigas, por favor! ¡Bienvenida! ¿Cómo fue grabar el video Bailando bajo la lluvia? Yo creo que ese fue mi video favorito. Lo que más me gustó es poder estar todos juntos todo el tiempo haciendo una coreografía tan complicada para nosotros, que no somos bailarines profesionales. Y pues ya ver el resultado final, que es una locura. Yo amo ese video demasiado. Ok, yo voy a ser muy chismosa, pero tengo que hacer esta pregunta. Estás comprometida y yo quiero escuchar detalles sobre la boda. ¡Te he hecho la boda! Gracias. ¡Bienvenida, por favor! Les cuento que no tengo muchas cosas hechas, pero sí tengo el vestido. Eso es lo que importa. ¿Cómo fue trabajar con tu papá? Es lo máximo. Muy chévere que todo quede en familia, porque trabajé con mi papá, trabajé con mis hermanos, con Camilo. Entonces, tener el apoyo de ellos enseñándome, ayudándome. Aprendiendo de ellos todos los días, es una bendición muy grande. Pues tenemos una dinámica que hemos preparado. Entonces, vamos a hacer un mini mundialito. Aquí tenemos unas uvas. El punto lo obtienes cuando cachas la uva con la boca correctamente. Entonces, otra persona te la va a lanzar, ya sea Jime o yo. Una, dos, tres. ¡Como! 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 Una, dos, tres. ¡No, me pasé! ¡Me pasé! ¡Me pasé! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, esta estuvo buenísima! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Casi, casi, casi! ¡Dos, tres! Pero, pues tiene que haber una ronda de desempate. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Ah, te comió! ¡Dos! ¡Ay, no, no! ¡Fuesísimo, fuesísimo! Fue súper mal tiro, fue súper mal tiro. Hay muchísima intensidad en ese juego, ¿no? Estuvo muy bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno. ¡Ganaste, ganadora! ¡Viva! Oye, ¿y qué te parece? Ya les mostramos lo que está trendeando, ¿no? En el episodio pasado de Trendy Labs les enseñamos cómo hacer un microscopio de láser casero para detectar bacterias en el agua. ¡Vámonos, eh! ¡Vámonos! Y en el de esta semana les vamos a enseñar cómo hacer papel reciclado para cuidar a nuestro planetita. Tampoco se pueden perder, en Make Me Clan veremos cómo lograr un increíble look de make-up para un concierto pop. Y enrutizados, nada más y nada menos tenemos que un Musical.ly. No se lo pueden perder. Y recuerden que todo este contenido lo pueden checar en TrendyByNick.com Oye, qué buen episodio el de hoy. Estuvo muy bien, ¿no? La pasé bomba. La verdad, me dio un poco de pena porque no ganó nuestra madre. Ay, pero ni modo. Esa es una habilidad propia. No podemos hacer también todo. Oye, les trajo algo muy lindo. Y unos cupcakes. Ay, qué mal. Ustedes lo pensaron. Ay, qué es esa cosa tan hermosa. Tiene que saludar a la mamá. Sí, es hermosa. Por favor. Ay, te la re... Ajá. Déjame. Sí, vela. Tuve que aprender a cargarla. Hermosa. Ahí ven los cupcakes. Ya va, ya va. Empújalo. Sí, ya no lo hagan. ¡Eh! ¡Feliz tu día del episodio! Ya va, ya va, que no puede cuidar. Buena feliz. Un, dos, tres. ¡Vamos, nos vemos en el siguiente episodio! ¡Adiós! ¡Feliz tu día!